Un tráiler de grandes dimensiones ha aterrizado en Castellón. La Ruta Enfermera, una iniciativa del Consejo General de Enfermería, comenzó a rodar por la carretera en verano de 2023 y ahora en enero por fin ha detenido sus ruedas en la primera ciudad de la Comunidad Valenciana. ¿Cuál es el papel real de la enfermera y qué es lo que hacemos las enfermeras por la sociedad y lo que podemos aportar? La enfermería tiene cuatro funciones, a nivel asistencial, a nivel docente, a nivel de gestión y a nivel investigador y lo que queremos es mostrarle a la sociedad precisamente esto. El tráiler de la Ruta Enfermera pisará las 53 provincias españolas, algunas de ellas, incluso con dos paradas dentro del municipio. En Castellón, los alumnos de diferentes colegios pudieron aprender las técnicas de RPC o tips alimenticios. Los adultos también han podido aprender cosas nuevas. Charlas divulgativas para la sociedad. Ahora esta tarde, por ejemplo, va a haber una de la importancia de las transfusiones de sangre y de la donación de sangre. Han sido charlas muy variadas en las que la sociedad ha podido conocer muchas cosas, incluso charlas de ictus, donde fue un éxito total. Y es que la divulgación enfermera a la población general puede salvar vidas y aprender no tiene por qué ser algo aburrido. Sobre todo en el Trial hemos aprendido muchas cosas, todo de vacunas, que eso es lo que llevamos un poco así más perdidas, y pues pieles, la salud en general y bueno, algunas encuestas por ahí y la verdad que muy bien. Entre las reivindicaciones que promulga este tráiler también está destacar la importancia de reivindicar la figura de la enfermera escolar, pero sin dejar de lado la labor enfermera para el conjunto de la sociedad. Creo que es una idea de comunicación, por lo tanto, una idea de comunicación es lo que siempre vamos insistiendo al Consejo General, que tiene que meter recursos. Tiene que meter recursos en que la gente conozca que una enfermera no es una profesional que depende de nadie, que una enfermera tiene unas capacidades porque es una competencia, tiene plena competencia técnica y científica, y que por supuesto una enfermera no es solo coger la mano. La humanización de la enfermera es uno de nuestros valores más importantes, pero nuestra tecnificación y nuestros conocimientos también lo son. Ahora solo cabe esperar unos días para ver cuál es el siguiente destino de la ruta enfermera dentro de la comunidad valenciana.